Hola como están, yo soy el Dr. Raúl Coronado y hoy vamos a hablar un poquito sobre el aparato la glándula lagrimal. Antes de hablar de una glándula lagrimal tenemos que tener en cuenta que el flujo de lágrimas mantienen las superficies del ojo lubricadas, húmedas y limpias y que las lágrimas producen la fricción y de esa manera eliminan los detritos o las basuras o previenen las infecciones bacterianas. En fin, de la glándula lagrimal es producir y distribuir las lágrimas. La glándula lagrimal, este es el ojo izquierdo, tiene una glándula lagrimal que consta de conductivos lagrimales. Tiene un chaco lagrimal y un conducto nasoladrimal que aquí vemos, que este es el conducto nasoladrimal. Muchas personas podrán pensar que la glándula lagrimal se encuentra en la superficie del ojo, sin embargo, la glándula lagrimal, para poderla estudiar, tenemos que ver acá la órbita y se encuentra en la porción superlateral de la órbita, en el hueso frontal, en una región que se denomina la fosa lagrimal. La glándula lagrimal, cuando nosotros la estudiamos, vamos a ver que tiene dos porciones. Tiene una porción que se llama lagrimal, o orbitaria, porque está cerca de la órbita, en la fosa, donde yo les acabo de mencionar, y una porción que se llama palpebral. Más o menos, la porción lateral de la glándula tiene entre 10 a 12 conductos, que se denomina los conductos lagrimales, o los conductos de la glándula lagrimal. La glándula lagrimal tiene una forma como de una almendra, y mide de 10 a aproximadamente, de 12 a 20 milímetros, y se encuentra, como les decía, en la región de la órbita, en el hueso frontal. ¿Y qué hace? Pues proporciona los ingredientes para que se produzcan las lágrimas. Generalmente tenemos una lágrima o un ml por día de lágrimas. Las lágrimas no solo limpias, sino que también el llorar, cuando nosotros lloramos y estamos muy agobiados por el dolor, por alguna situación que nos hayan pasado, por la tristeza, pues cansa el cerebro, y eso permite el llorar 10 a 15 minutos, hasta que el cerebro se canse, y de esa manera, podamos recuperarnos, digamos así. Cuando las secreción de lagrimales alcanzan la superficie ocular, se mezclan con otras estructuras, con otras glándulas, como las glándulas de meibonio, las glándulas de cis, y producen, estas glándulas son accesorias de loco, y estas producen secreciones. Cada vez que nosotros parpadeamos, se arrastran las lágrimas a través del ojo, y se acumulan en el canto ledeal. El canto ledeal, si nosotros vemos aquí, vamos a poner ancelulado, y le vamos a poner cara. Si nosotros vemos, el canto ledeal es en esta región. Acá, este es el canto mediano, el ojo, ahí se producen, y ahí se, las lágrimas tienen lo que se llama, el lago lagrimal. Ahí hay dos poros, que se llaman, superior e inferior, los puntos lagrimales, que drenan, es decir, las lágrimas, las glándulas, por ese conducto, y van hacia la superficie del hueso ladrimal. Para esto es necesario, entonces, observar el hueso ladrimal. El hueso ladrimal, o un cis, ese es de un hueso plano, que se encuentra en la parte interna o mediana de la órbita, y acá tiene un conducto que forma parte del conducto naso-lagrimal, por ahí drena, y va a tener el hueso ladrimal, al conducto naso-lagrimal, volvemos a nuestra órbita, ahora volvamos a nuestro foco, y vamos a pasar al conducto. Ese conducto va desde el hueso fungisoladrimal hasta el maxilar superior, y lleva las lágrimas que nosotros reducimos hacia la nariz, a partir de este conducto, que se llama el conducto naso-lagrimal. Y esa es, básicamente, la función de la glándula ladrimal, donde está formada por su glándula, porción orditaria, porción palpebral, aquí vemos sus conductos, y luego vemos tanto el saco-lagrimal, donde drena el lago-lagrimal, y el conducto naso-lagrimal. Esto es para servirles, soy el Dr. Raúl Corona, de nuevo stront. ¡Gracias! 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 Gracias!